Hola, hola! Hoy les voy a mostrar este maquillaje super, pero super sencillo para todos los días y vamos a comenzar con el rostro limpio y aplico un poco de crema y después vamos a aplicar este primer que nos ayuda a minimizar los poros, a suavizar la piel y más que nada lo aplico como en las mejillas en las áreas donde yo necesito o donde tú necesites suavizar más, que no se te vean tanto los poros ya que no vamos a estar aplicando tanto producto como base, corrector y polvo, todo eso entonces queremos como perfeccionar nuestra piel y lo que te recomiendo es utilizar una base de maquillaje que sea en polvo, esto empareja el tono de la piel y nos ayuda a sellar al mismo tiempo y lo mejor de todo es que nos ahorra tiempo, nada más es aplicar el polvo y va a tener muy buena cobertura nos va a ayudar a cubrir muy bien, a emparejar el tono de nuestra piel, cubrir algunas imperfecciones pero sin cargar demasiado nuestro maquillaje, es algo más sutil, más ligero vamos a tener más frescura sin tener que aplicar tantísimo maquillaje abajo les voy a dejar los productos, los nombres de los productos que estoy utilizando también aplica un poco en los ojos y ahora vamos a corregir, ya sea que necesites un poco de corrector yo estoy aplicando un poco en las ojeras y aparte que también me ayuda a brindar luz al rostro va a hacer que se vea más fresco y como estamos haciéndolo súper rápido voy a difuminar con mi dedo igual puedes usar una brocha, una esponjita, pero vamos a hacerlo como que más casual y aquí es donde si tienes algunas imperfecciones puedes corregirlas también con un poco de corrector y solamente voy a limpiar, a darle una pasadita con la brocha ahora es momento del rubor y estoy utilizando este rubor de tonos como durazno, un poquito de lado naranja y esto nos va a ayudar a brindarle tanto luz como forma al rostro va a tener como que dos funciones, rubor y un poco de contorno como ven en esta forma lo estoy aplicando un poquito a lo larguito pero no pasándote de la línea del ojo y también tiene un poco de brillitos este rubor por eso me gusta porque va a dar un efecto también como de iluminación al rostro y nos va a ahorrar tiempo ahora vamos a rellenar las cejas y estoy utilizando este lápiz de ceja que es de Anastasia y esto me gusta porque deja un look más naturalito me tardo menos tiempo haciéndolo y como que se ve más suave la ceja puedes irla trabajando que tan suave, que tan fuerte la quieres entonces sí, como ven se ve algo natural pero se ve más bonito las cejas siempre enmarcan demasiado nuestro rostro ahora para definir nuestro ojo vamos a aplicar una sombra oscura ya sea que quieras utilizar un marrón, un negro, un morado oscuro y vamos a hacer una línea muy finita y no tan marcada por la línea de las pestañas y eso hace que las pestañas se vean más tupiditas que se vea el ojo más definido, más grande no quieres delinear porque vamos a tener que tomar más tiempo también aplico un poquito en la parte de abajo en las pestañitas inferiores para enmarcar más el ojo y rizar las pestañas es algo muy muy importante hace que el ojo se vea más grande ahora, como lápiz en la línea del agua en color piel no necesariamente blanco para que no sea tan obvio pero un color piel sí para que se vea el ojo más abierto que nos veamos más despiertas y ya saben, la máscara de pestañas no puede faltar unas buenas capas tanto arriba como abajo de nuestro ojo y eso hace que se vea el ojo muy 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 bonito ya casi terminamos y para labial estoy utilizando un tono tanto parecido al color natural de mis labios igual puedes utilizar un morado un rojo, el color que tú quieras pero yo estoy buscando un look más natural me encantó este maquillaje porque nos vemos frescas, bonitas podemos destacar nuestras facciones sin vernos cargadas o más mayores ojalá les guste no olviden de darle like y nos vemos en el próximo video hasta luego